Bueno, muy bien, estamos en vivo con ustedes, como saben, como todos los días, de 12 a 13 horas. Y hoy tenemos un invitado especial, tenemos al concejal Daniel Arimay, concejal de Juntos por el Cambio, Daniel Arimay, que bueno, muy amablemente ha accedido a venir aquí con nosotros. Y bueno, queremos, primero, muy buenos días, queremos que un poco nos cuentes qué se está haciendo desde el bloque Juntos por el Cambio, pero también en términos generales del Consejo Deliberante, porque han estado un poco, podríamos decir, como tranquilos o calladitos, pero bueno, seguramente luego de la pandemia, que tal vez fue uno de los factores que impidió realizar diferentes actividades o diferentes cosas que seguramente tenían programadas para el 2020, ya arrancamos el 2021, ya estamos en febrero. Bueno, queremos saber, como ustedes, que son voceros de la sociedad y representantes de seguramente algún sector de nuestra localidad o de nuestro distrito, queremos que nos cuente qué se está haciendo desde el Consejo. Bueno, buenos días a todos. En realidad, el año pasado, si bien desde otra modalidad o una nueva modalidad, tuvimos que adecuarnos y cumplir nuestra función desde esa nueva modalidad, no tanto en la calle y cara a cara con el vecino, que es lo que siempre nos gustó y lo que hicimos, pero bueno, pudimos en su momento sí hacer el reparto que hicimos de todos los elementos de higiene y personal para el tema del lavado y del cuidado, que lo hicimos con, bueno, obviamente con sueldo nuestro, que durante el año se fue dando a distintas instituciones y después para repartir a distintos barrios de Salto, pero bueno, no es algo que realmente lo publicitamos y lo dijimos, porque me parece que no corresponde tampoco. Y después el trabajo diario, obviamente, en el Consejo, como hace poco creo que la mesa política de nuestro espacio hizo una conferencia y también comentó un poco lo que se hizo. Así que puntualmente ahora, desde diciembre, lo que estamos haciendo es trabajando en tres temas puntuales que en esta semana o la semana que viene seguramente estaremos sesionando, que es, por un lado tenemos la fiscal impositiva, que es el aumento de tasas que viene desde el Ejecutivo, donde propone un aumento del 43% en general de las tasas en este año. Y hay que decir también que el año pasado sufrimos también un aumento de tasas en RAD. Un 53,8. En realidad el año pasado se sufrió un aumento del 53,8% de las tasas, donde la inflación fue del 36%, o sea que se aumentó las tasas casi un 20% superior a la inflación, que es la discusión que nosotros teníamos. Si se acuerdan, nosotros habíamos presentado una fiscal impositiva paralela, digamos, alternativa, que era del 38%. Estimábamos que la inflación este año, el año pasado, perdón, iba a ser más o menos de esa, y bueno, no estuvimos tan lejos, fue del 36%, del INDEC, siempre hablamos de la inflación del INDEC, ¿no? Obviamente aprobaron el aumento del 53%, que fue realmente un golpe tremendo en el bolsillo del vecino, del contribuyente. Y ahora se está peleando por... Este año pretenden aumentar el 43% de las tasas, y nosotros, bueno, obviamente no... A ver, ya tuvieron un aumento excesivo el año pasado, y por más que hubo pandemia, lo que sea, las arcas municipios no están en rojo, o sea que se recibieron ATP, se recibieron ayudas del Estado Nacional y Provincial durante todo el año, y justamente, además, no se alcanzó ni a gastar todo el presupuesto, o sea que no es un problema de que por la pandemia busquen una excusa para este año cobrar más, y este año quieren aumentar el 43%, o sea, nuevamente por arriba de lo que fue la inflación del año pasado, y nosotros pretendemos y hemos presentado en el día de hoy una alternativa del 36,1%, que fue la inflación del año pasado, eso, pero eso en líneas generales, pero con muchas exenciones, o sea, el 36,1% en general, pero con exenciones, una de las más importantes es que creemos que el alumbrado público, por ejemplo, no tiene que aumentar en todo el año, tiene que seguir lo mismo que terminó en diciembre del año pasado, porque acuérdense que todo el 2020 las tarifas estuvieron congeladas, y acá en Salto se aumentó el 53,8%, o sea, a nivel nacional las tarifas estuvieron congeladas, o sea, el gasto del alumbrado público no tuvo aumento en porcentaje, porque estuvieron congeladas las tarifas, y así todo el municipio aumentó a todos los contribuyentes el 53,8%, entonces la tasa fue superhabitaria, y entonces esa plata se gastó para solventar hasta los gastos de la administración pública, entonces este año pretendemos que, como creemos que va a seguir congelada la tarifa, y así no lo estuviera, que no haya aumento en la tarifa de la luz, o sea, en la tarifa de la luz, me refiero al alumbrado público, el ABL, lo que pagamos nosotros, no, el ABL no, el alumbrado público, el ABL lo llamamos al Rosita, estamos hablando del alumbrado público que es lo que pagamos en la boleta de la luz, eso, la pretensión de Juntos por el Cambio de nuestro bloque es que este año no tenga aumento, siga lo mismo que tuvo el año pasado, atento que el año pasado se aumentó el 53,8%, siendo que estuvo congelada todo el año, ese es uno de los temas, ahora, esto ya lo presentaron, en el día de hoy, el día de ayer, perdón, o ayer lo presentamos, y hoy creo que se lo hicimos saber, hoy a la mañana, perdón, lo presentamos, anoche se lo hicimos saber y hoy a la mañana lo presentamos, y no hay una respuesta aún, obviamente. Exacto, esperemos que la tomen en cuenta y no porque tengan mayorías, obviamente la desechen, ¿no? Espero que la consideren, que se tomen el tiempo para considerarla, creemos ajustado, digamos, a números y fundamentado, y también, déjame nombrar que hemos solicitado, o sea, en esa presentación, la eliminación de más o menos unas 30 tasas. Ok. Que creemos que realmente son, a ver, innecesarias, o sea, no hacen a que el municipio, no son una recaudación tan importante que el municipio se vería afectado, pero sí hace que la gente tenga que pagar, y teniendo en cuenta el estado de pandemia que tuvimos el año pasado, me parece que este año merece el contribuyente, en ciertos aspectos, no tener que pagar esas tasas, como por ejemplo, lo que es la tasa de habilitación de comercio e industria. Si yo quiero habilitar un comercio, ya que hago el esfuerzo de habilitar en medio de una crisis, bueno, no me cobres la habilitación, la tasa de habilitación. Entonces, nosotros creemos que a todos los comercios, hasta menores de 100 metros cuadrados, por lo menos por este año estamos hablando, siempre por el 2021, no se le cobre la tasa de habilitación de comercio. O sea, dame ese chanwín que yo pueda generar y, bueno, ver si puedo, me puede ir bien en el comercio, bueno, el año que viene te empiezo a pagar, digamos. ¿Todo eso fue presentado entonces? Eso, y te digo más, te los leo, los letreros de comercio e industria, que es publicidad, dicen los comercios, los letreros comerciales colocaron fuera de comercio, que hoy se cobra. Vos tenés una publicidad en tu comercio, o podés decir, no sé, vos tenés un comercio de venta de ropa, decís ropa Eli, ropa Eli, y por eso tenés que pagar. Entonces, que se eliminen los letreros luminosos, los letreros iluminados, distribuir volante en la vía pública, no sé, los derechos de oficina, voy para todo trámite que tengas que hacer en la municipalidad, tenés que pagar 900 y pico, casi 1000 pesos. Entonces, por la solicitud de inscripción en el registro de proveedores, para inscribirte, para ser proveedor, tenés que pagar 1000 pesos, para inscribirte, después no sabés si te van a contratar o no. No, entonces, que eso, por este año, por lo menos se elimine. Inicio para iniciar un trámite, para reanudar un trámite, para duplicar boletas de pago, bueno, para pedir cédulas catastrales, para ciertas cosas vos tenés que pagar. Pedimos que este año eso no se cobre. ¿Y todo eso, el año pasado, se cobró? Toda la vida se cobró, desde hace muchos años. Exacto. Y marquesinas y toldos, para los comercios que tienen toldos y marquesinas, están pagando anualmente una tasa, bueno, que eso este año no se cobre. Hay temas también de derechos de construcción, que pedimos exenciones, pero bueno, eso por ahí el turco la sabe bien, es más específico y no me quiero meter en eso. Pero lo concreto es, estamos pidiendo, en cambio, el 43% del Ejecutivo, para no desfinanciar, nosotros pedimos un 36,1% de aumento, en general, pero con muchas exenciones y eliminación de tasas. La más importante, como digo, es el alumbrado público, que pedimos que no aumente nada directamente. Ok, ese es uno de los temas, entonces, que fue presentado recientemente para el aumento de tasas y la eliminación. Lo que llamamos la fiscal impositiva, que esta semana, la semana que viene, tendríamos que estar tratándola en el Consejo Deliberante. Y después de eso, en ocho días posterior, se trata junto con los mayores contribuyentes. Que también aprovecho para pedirle a los mayores contribuyentes, ya que el año pasado muchos de ellos avalaron el aumento excesivo del 53,8%, siendo que la inflación fue, como dijimos, del 36. Este año no hagan lo mismo, y en cambio estar a favor del Ejecutivo en cobrar de más el aumento de tasa, estén a favor justamente de los contribuyentes, que para eso los representan, y nos acompañen con este aumento que el año pasado teníamos razón. Pedíamos un 38 y aumentó un 36. Este año lo hacemos siempre, no es por oponernos, por oponernos. Lo hacemos realmente con fundamentos, y quedó demostrado que el año pasado teníamos razón. Bueno, muy bien. Este es un tema que ya está presentado entonces, y que ¿hay sesión esta semana o la próxima? Y eso lo determina el presidente del Consejo Deliberante. Hasta noche que tuvimos la reunión de comisión no se resolvió. O sea que como para discutir este tema todavía no estamos... Claro, como hacíamos la presentación, ellos se iban a tomar unos días y nos iban a contestar. Y después hay dos temas más que seguramente se van a tratar también esta semana o la próxima, que son la emergencia ambiental que hemos presentado, y el tema de los lotes, la aprobación de la venta de lotes de terreno. Bueno, dos temas totalmente importantes para nuestra ciudad, y sabemos que están, sobre todo en estas últimas semanas, se ha puesto como en auge el tema medioambiental. Ahora, se están haciendo muchas cosas, vemos que se mueve muchísimo con respecto a planificar y mejorar el medioambiente en nuestra ciudad. ¿Por qué ustedes presentan desde su bloque el tema medioambiente? ¿No se había decretado ya la emergencia ambiental? El año pasado, si por ahí vos o la audiencia recuerda, el año pasado, en enero del año pasado, también la hemos presentado, y después de una sesión donde no la quisieron tratar, a la semana siguiente se trató y se aprobó por unanimidad la emergencia ambiental, porque es, creo que es más que conocido, digamos, el tema de los olores en nuestra ciudad, digamos, el tirado, no se dice tirado, perdón, de líquidos fluentes de algunas empresas al arroyo del burro muerto, también lo que es, bueno, ahí justo, mira. Estamos mirando fotos, lo que es la planta de residuos sólidos urbanos, que hoy ya de venida a basural a cielo abierto, lamentablemente ya casi no es una planta de residuos, de reciclaje. Estas son fotos, perdón, estas son fotos de qué tiempo? Mirá, las primeras del humo son de diciembre, o sea, en un viaje a Recife, o sea, fue al azar, ni siquiera fue que lo buscaban. Al viaje a Recife, o sea, vimos eso en la ruta. Las otras son un poquito más atrás, esas, que ahí demuestra el basural a cielo abierto, y a esas fotos, por ahí le falta algunas que hemos presentado en el Consejo Liberante, ya hace varios tiempos, que son máquinas haciendo pozos, donde se enterraba la basura, digamos. ¿Y eso se sigue haciendo ahora? Mirá, justo anoche tuvimos una reunión de casi dos horas con la directora de Medio Ambiente, porque, bueno, por este expediente de la emergencia y por otras cosas que veníamos preguntando hace rato, nos confirmó que, bueno, el entierro de basura, como habíamos mostrado en ese momento, que era con las máquinas hacer pozos y enterrar la basura, eso no se está haciendo más. Sí, lo que se hace es que ellos le llaman acondicionamiento de la planta, pero en realidad, a criterio, hablo por mí, más que por el bloque, a criterio mío, digamos, es una palabra adecuada en el medio del chamuyo, relato, digamos, que quieren utilizar, porque en realidad sigue siendo, si ahora no es enterrar la basura, es desparramar la basura. O sea, en cambio, hacer un pozo y enterrarla, ahora se desparrama por todo el previo. Por todo el previo, ¿y qué hacen? Y lo tapan, para tratar de que no haya incendios, lo tapan con tierra. Entonces hoy se hace acondicionamiento, que es un desparrame de basura por el previo, para que no se vea, así como estamos viendo en esa foto, y se tapa con tierra. Eso es lo que hoy está sucediendo. ¿Cómo se soluciona eso? Mirá, obviamente, a corto plazo, no hay solución. La solución siempre de eso son a largo plazo. Vos tenés dos vías de solución. Una es la que sí, a partir del 2018, tenemos que el gobierno actual, municipal, entró en el 2015. Del 2015 al 2018 hizo un abandono impresionante, terrible y total de la planta de residuos sólidos urbanos. Ahora, no entiendo, digo, porque hemos visto, y tengo que decir que también he ido al basural, y hemos visto tal vez que se están haciendo huertas, que los puntos verdes, que se está haciendo como una campaña para que la gente aprenda tal vez a separar los residuos desde su hogar. Yo lo separo en mi hogar. Vamos a la práctica. Yo tengo que juntar la basura, separo en mi hogar todos los residuos como hemos aprendido, o nos han enseñado y nos han capacitado de alguna forma durante este tiempo. Una vez que lo llevo al basurero, ¿dónde lo llevo? Vos lo sacás en tu casa. Yo lo saco en mi casa, o lo llevo al punto verde. El punto verde, ¿a dónde lo traslada? ¿El SEAMS se está llevando basura? A ver, todas esas cosas que pasan alrededor de esto, que nos generan dudas, porque también vemos lo otro que se está haciendo. Entonces queremos que quede más claro y saber exactamente qué pasa. Vos me decías, ¿cómo se soluciona? Nosotros no nos quejamos y solamente nos quejamos. Nosotros sabemos cómo son las posibles soluciones y que a corto plazo no son fáciles. Por eso te decía, desde el 2015 al 2018 hizo un abandono total de la planta. Ni siquiera se reciclaba, porque no andaba directamente la máquina, la recicladora, la cinta. O sea que directamente no se recicló durante los primeros años de este gobierno. En un momento se solucionó un poco y a partir del 2018 se hizo una tarea más intensificada, se agrandó la cinta, se empezó a reciclar un poco más. Hoy ese reciclaje en esos últimos dos años pasó del 10% que era al 13% al 15%. Para que vea, o sea, palabra oficial de ellos, del oficialismo, del 10 al 15%. O sea que en dos años mejoramos en el reciclado un 5%. Para que vean en qué estamos. Obviamente, en qué sí se empezó a trabajar, que es fundamental. En lo que vos hablabas, en el aprendizaje, en la educación domiciliaria y en el separado domicilio y los puntos verdes. Fundamental trabajo a futuro. Sí, claro, claro. O sea, eso no hay duda y eso lo aplaudimos y lo felicitamos. Sí, sí, sí. Pero eso es a muy largo plazo. Porque eso es muy pequeño lo que se va mejorando y lo que la gente, lo que tarda en educarse y lo que tarda que eso aumente en el porcentaje del reciclado. Como te digo, en dos años aumentó del día al 15. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Antes teníamos que por lo menos, no me acuerdo en toneladas, eran 60 mil toneladas. Puedo decir cualquier cosa, por eso no voy a decir números, pero en toneladas se llevaba al Seance dos bateas, dos camiones por día. En los primeros años que era donde no se hacía nada en la planta. Hasta se compró un camión. Se invirtió en un camión, en una batea, justamente para eso. Y cuando se invierte en algo es porque vos tenés una idea a largo plazo y que eso lo vas a ir recuperando en el tiempo. ¿Qué pasó? Hace dos años que no se lleva más. O sea, que pasamos de hacer algo bueno, que es la separación domiciliaria, los puntos verdes, pero sumado a que dejamos de llevar la basura. O sea, que hoy tenemos toda la basura que antes llevábamos, que era por ahí el 50, 60%, hoy la tenemos en nuestro basural. O sea, basural, como vos dijiste, no, ya no es una planta de residuos, es un basural a celo abierto. Entonces, lo único que queda es enterrar la basura. O sea, no hay otra solución, atento, que no la llevamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Las dos cosas tenían que haber seguido. Por un lado, la educación a largo plazo para ir, que se vaya reciclando cada vez más. Pero mientras tanto, seguir llevando la basura para no apontonarlo. Entonces, al no hacer esto, hoy lo único que estamos haciendo es eso. Entonces, ¿qué queda por hacer? No queda otra. Obviamente, lo único que queda es un relleno sanitario, pero para eso necesitas plata que no creo que puntualmente desde el municipio solo se pueda hacer. Ahí sí compartimos. Necesitas la provincia, como pasó con Junín, que la provincia y la nación acompañaran con una inversión. Acompañaron ese proyecto. Pero bueno, pero entonces, si vos no tenés esa plata para hacer el relleno sanitario, entonces, seguí con la basura al seance. Y más cuando estamos en emergencia. Entonces, si estamos en emergencia, vos los fondos los podés usar. Justamente, decretar la emergencia, estamos hablando de la planta ahora solamente, es darle la facilidad para que los fondos lo utilicen para eso. Eso en cuanto a la planta.